Hola que tal saludos a todos bienvenidos a un nuevo video y en este video les voy a estar respondiendo y yo pienso que una de las cosas que mas preguntan en el canal en los comentarios y estoy a punto de darles mi punto de opinión como lo hubiera hecho yo como lo hice yo y las diferentes formas o métodos que se pueden hacer para sacar tu licencia para empezar como trailero pero no sabes desde donde, donde comenzar, como sacar tu licencia, que modos hay para sacar la licencia y espérate y en este video te voy a decir como, vamonos bueno pues lo primero que debes de saber de las licencias es de la licencia de trailero o la CDL que se divide en tres fases o en tres niveles el C que es la licencia mas pequeñita el B que es la mediana y la A que es la mas grande ya depende tu que clase de licencia quieres sacar ahora algo que te puede resultar un poquito confuso es esa clase de CDL que se divide en tres la A, la B y la C y es bien fácil las tres son CDL que significa CDL commercial driver's license y esa commercial driver's license se divide en tres en A, en B y en C para darte una mejor imagen este camioncito se maneja con la clase C ahora estos de la basura se manejan con la clase B y si quieres la clase A manejarías uno como el mentadísimo pitufo de este canal bueno pues para comenzar la primer pregunta que se hace una persona cuando quiere ser trailero es bueno y como saco mi licencia o bien fácil vas al DMV agarras tu libro esta es la versión como lo hice yo vas al DMV agarras tu libro te pones a estudiar bien 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 duro vas y luego sacas tus permisos una vez que tienes tus permisos buscas quien te ayude a sacar la licencia alguien que conozcas que sea trailero y que te preste su trailero para practicar y una vez que practicas para llevarlo al DMV al departamento de donde te dan las licencias a sacar tu licencia ok pues yo traté de hacer ese proceso pero el amigo mío el que me estaba queriendo enseñar estaba en decadencia con su trailero y pues no podía mantenerlo eran problemas personales de él y no pudo prestarme el trailero al final entonces lo que yo hice fui a la escuela más cercana de mi casa y les expliqué les dije miren yo ya tengo todos los permisos y ya me sé lo más básico de manejo qué les parece si me termino de enseñar aquí para sacar mi licencia y me dijeron que sí y me dieron como unos dos mil dólares de descuento esa es mi experiencia así la saqué yo pero tú también te voy a dar unos tips cómo puedes sacarla también la más segura y la más buena es ir a una escuela de manejo y sacar tu licencia pero hay varios atajos puedes ir al DMV agarrar tu libro estudiar bien duro y hay unas empresas que te rentan el camión porque ya saben que tú tienes la necesidad o quieres sacar tu licencia ellos te la prestan para que practiques y para que vayas a sacar la licencia a hacer los los el test de manejo porque ya se dedican esas compañías a eso ellos ya están estructurados para esa clase de clientes en donde está una compañía que hace eso está en el área de Chicago por el oeste de Chicago para ser más precisos por ahí cerquitas de el suburbio de Elgro Village de Bensonville ahí por ahí está una compañía nada más tienes que meterte a Google porque yo no me sé de la información bien entonces lo que tienes que hacer es hablarles por teléfono ellos te dan la información acerca de lo que tú necesitas de lo que te pueden brindar sacas tu licencia así de fácil ese es el método el otro método es ir a una compañía como Sierra England, Swift y Schneider y otras muchas más hacer una aplicación explicarles que quieres sacar tu licencia y ellos te ayudan a sacar tu licencia pero ellos te exigen muchas veces un determinado tiempo de trabajo con ellos que tú lo tienes que firmar y si rompes el contrato bueno ya necesitarías de romper el contrato para saber cuáles son los problemas en los que te puedes meter esa es otra forma de sacar tu licencia si quieres sacar la C está bien facilito estudias la pura porción de la licencia C vas a Ryder o a Penske o a cualquier otro lugar que te renten los camioncitos y para esos camioncitos como tú los vas a rentar no necesitas la licencia C te los rentan aunque no la tengas te vas al DMV y sacas tu licencia C tú solo o si quieres llevarte a alguien por aquellas de las que te pregunten quién te trajo pues ya les dices quién te trajo y es todo y de ahí te vas a la B estudias el retacito de la B rentas el camión para la B sacas tu licencia de la B y ya la hiciste para la A en la A sí es más complicadito pero no imposible también puedes hacer lo mismo estudias la porción del libro de la A rentas tu camión con la caja quien te lleve y boom se acabó así de fácil ahora yo te puedo dar esos consejos porque yo no sabía nada de cómo se podrían sacar esas clases de licencias entonces yo ahora que puedo ver todas las posibilidades que hay porque yo he ido a rentar camioncitos para sacarles la licencia a mis amigos a los que han querido porque hay muchas personas a las que les he ofrecido que hagan eso y no quieren y se les respeta no todas las personas vemos el mundo del mismo color y no todos nacimos para ser traileros pero pues una oportunidad de esas está difícil encontrar de cualquier modo ha habido muchas personas que sí han querido y hacemos ese proceso vamos le digo que estudie cuál porción de la CDL quiere sacar renta el camioncito él y yo nomás voy con él por si le dijeran algo es todo y han sacado su licencia así de rápido y bueno pues recuerden la CDL se divide en tres partes en la C en la B y en la A y para sacar la licencia puedes usar varios métodos el más bueno y importante es ir a la escuela porque te van a enseñar completamente todo el segundo es firmarte con una compañía grande porque aparte de que te van a dar tu licencia vas a tener un seguimiento después de sacar tu licencia y la otra forma es rentando los propios vehículos esta forma es para todas aquellas personas que son más chispa que son más movidos e incluso que han tenido experiencia en su país de origen manejando camiones grandes o trailers esa es la mejor fórmula para todas las personas que ya tienen experiencia que ya saben es lo más fácil lo más sencillo y lo más barato porque ya tienen un historial de manejar en otros países y bueno pues espero y no los haya confundido espero y les haya dado buena información y recuerden darle like suscribirse si no lo han hecho y bendiciones a todos saludos y hasta la próxima más